Desperté con la sensación de querer sentirme mal Lo que no encuentro en el alcohol, no me lo da el clonazepam Y encontré la medicación Pa' calmar esta ansiedad Lo que no encuentro en el alcohol, no me lo da el clonazepam Oh no, oh yeah Lo que no encuentro en el alcohol, no me lo da el clonazepam Lo que no encuentro en el alcohol, no me lo da el clonazepam Quedaron todos mudos al verte salir Tu delgada figura nos hizo sentir Que ya no había nadie mejor que la Queen Que ya no había nadie mejor que la Queen Ese vestido a rayas nos hizo mirar Tus lindas piernas largas, éxtasis total Si el diablo está en la calle debería saber Camina disfrazado de esa mujer 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 Gracias por ver el video 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 You're the queen 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 Gracias por ver el video Nena, quédate en la cama Y fumemos marihuana Acabemos en el cielo Quiero ver lluvia dorada Nena, quédate en la cama Mi lanza está preparada Quiero atravesar tu alma Y beber lluvia dorada Quiero ver 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 lluvia dorada Quédate en la cama Y fumemos marihuana Y beber lluvia dorada Quiero ver 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 lluvia dorada Hey, ¿qué tal, nena? Sé que esta noche vas a hacerme feliz, tú sí que sabes Derramaré toda mi esencia en ti, tú sí que sabes Quiero que vengas y te poses en mí, tú sí que sabes No te detengas, me voy dentro por fin, tú sí que sabes Soy un volcán a punto de estallar, tú sí que sabes Solo mirarte me hace erupcionar, tú sí que sabes Esas caderas, movimiento infernal, tú sí que sabes Quiero beber de tu suave manantial, tú sí que sabes Esas caderas, tú sí que sabes Hey! Qué bueno es verte en esta posición Muerdo tu espalda y tú muerdes el colchón Nuestras rodillas sangran por la fricción Me inundemos toda la habitación Quítate todo excepto el hilo dental Tengo algunas ideas, quiero explorar Nena, no hay buen sexo si no hay dolor No limitemos nuestra imaginación Nena, no hay buen sexo si no hay dolor Nena, no hay buen sexo si no hay dolor 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 Ponme la blanca, nena ¿Qué tal estuve ayer? Oh, nena, blanca, nena ¿Qué tal estuve ayer? Estaba tan borracho Que no me acuerdo bien Cruzaste el puente negro Y esa es la explicación Cruzaste el puente negro Y esa es la explicación Fue la lluvia de marzo La que nos despertó ¿Qué tal estuve ayer? ¿Qué tal estuve ayer? ¿Qué tal estuve ayer? Fue la lluvia de marzo La que nos despertó Oh, nena, blanca, nena ¿Qué tal estuve ayer? Oh, nena, blanca, nena ¿Qué tal estuve ayer? No, no, blanca, nena Muchacha de pies descansos Para recorrer La piedra corta tus pasos No lo quieres creer Muchacha no pienses tanto Deja de llorar El río que vas creando Crece en su caudal Muchacha de pies descansos Para recorrer La piedra corta tus pasos No lo quieres creer Y la piedra con tu sangre Al fin se vuelven a encontrar Tus heridas El cielo la secará El cielo la secará El cielo la secará El cielo la secará, oh no Tengo tanto miedo en ella No sé qué va a pasar Tengo ganas de un encuentro que no sea casual Quítate toda la ropa, no hay tiempo que perder Hoy voy a llenar tu boca, comienza el amén Ya no me ocutes tus muertas, yo te conozco bien Fuimos rejos de la calma hasta el amanecer En mi mente tus sabores por siempre quedarán Mirando por tus rincones no volveré a vaciar Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Fui a buscar un amor, pasé a dejar a un amigo Y me puse a caminar por ese violillo Y me puse a registrar que tenía en el bolsillo No había monedas, perigüesos, malos papelillos Y me puse a caminar por ese violillo Fui a buscar un amor, pasé a dejar a un amigo Y me puse a caminar por ese violillo Y me puse a registrar que tenía en el bolsillo No había monedas, perigüesos, malos papelillos Y me puse a caminar por ese violillo No había monedas, perigüesos, malos papelillos Y me puse a caminar por ese violillo Y me puse a buscar un amor, pasé a dejar a un amigo Y me puse a buscar un amor, pasé a dejar a un amigo Y me puse a caminar por ese violillo No había monedas, perigües, malos papelillos No había monedas, perigüesos, malos papelillos Y me puse a caminar por ese violillo 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 Y me puse a caminar por eso Yo les digo a caminar por ese violillo Aguante moral vertical Y me puse a caminar por eso Fue a caminar por esa violología Y me puse a caminar por ese violillo Que hicientas Te tengo tantas ganas que no sé cómo partir Yo no quiero una cama, yo al suelo quiero ir Pasearte por la calle, respirar tu excitación Puler unas pastillas, sexo, drogas Rock and roll Rock and roll Quiero meter mi mano en tu acostado pantalón Quiero morder tu cuello y llevarte a un rincón Quiero que nos toquemos, nena, sin penetración Yo quiero que me exija sexo, drogas Rock and roll Rock and roll Rock and roll Rock and roll Quiero meter mi mano en tu ajustado pantalón Quiero lamer tu cuello y llevarte a un rincón Yo quiero con mis dedos romper tu ropa interior Yo quiero que me exijas sexo, drogas Rock and roll 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!